Dice yo casi lloro cuando me dicen no gracias, ¿cómo es lo que dices eso? Miren, no debes desanimarte cuando te dicen que no, de hecho si se fijan la gran mayoría me dice que no, pero aún así vendo es que esto está demostrado científicamente en estadística, se llama creo que la ley del 90-10 por lo regular cuando tú ofreces algo, el 90% va a decir que no y solamente el 10% va a decir que sí, así que como dicen luego muchos cuando se meten a esto de eventos y todo, luego llegan a decir el no ya lo tienes asegurado así que ve por el sí, así que si se fijan hay muchas personas que me dicen que no, pero por ejemplo ahorita la dama que me acabo de comprar o sea, es el duque sí, así que pues nada, o sea vamos por por esos sí, como les decía, por lo regular la mayoría todavía sí que no, pero esta regla también dice que no necesariamente por cada 10 personas nueve te dicen no y uno sí pasa que como todo vas mejorando y ya después la gente te va conociendo así que de esos nueve que al principio te decían que no y solo uno sí después aumenta y a veces son dos los que te dicen que sí y ocho que no pero después vas mejorando y la gente te va conociendo y hay veces que puede ser que después sean tres que sí, siete que no y así, o sea, puedes irlo mejorando y como todo les digo es el hecho de que te conozcan ayuda mucho y sí chicos, chicas, no se desanimen, échenle ganas este, esto no es fácil, no es para cualquiera pero pues sí hola, gelatinas, pasteles, zanahoria por si gustan, ok pero si afrontas el, el, este, el de que la gente te rechace este, y no lo tomas personal, créeme que, que vas a mejorar gelatinas, por si gustan, ok hola, gelatinas, pasteles, zanahoria gelatinas, por si gustan ok, ya cuantos nos vamos, ya habíamos de contarlos ya cuantos nos llevamos, hasta que nos digan que sí para que vean la estadística, que no les miento que sí, estadística hola, gelatinas, pasteles, zanahoria, por si gustan hola, no hubo de Nutella ok sí, claro, de acá mira, traigo ensalada de gelatina de gomitas, frutos secos una ensalada, ok